Estarán, ¿no? No me importa hacer es, no me importa el calor Acá va algo, cuándo es que es todo porque aquí hay en este ancho Por fin de esto y en el lado ¡Decidido, aceptado! Dese almas honrados ¡Ya no v sean difícil! ¡Soy un hombre ha acabado! ¡Sin ganas de vivir! Desesperado, necesito tu cuerpo para que te haya llevado para darme la fuerza que sólo tú me has dado de tierra de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde aquí está tu casa que me hayan tocado mil manos a mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa el tan cansado, no me importa si estás triste, no me importa tu pasado, me decido por ti soy desesperado. Desesperado, necesito tu cuerpo para que te haya llevado para darme la fuerza que sólo tú me has dado de tierra de mí. Desesperado, necesito tu cuerpo para que te haya llevado de tierra de mí. Desesperado, necesito tu cuerpo para que te haya llevado de tierra de mí. Y desesperado, necesito tu cuerpo para que te haya llevado de tierra debajo de tierra de tierra de tierra, Gracias.